Vámonos a lo urbano, a lo que está de moda, a lo que nos gusta a nosotros los jóvenes, como debe de ser lo urbano y vamos a introducir los invitados que tenemos el día de hoy con este tema que está fantástico, muy bien logrado, una iniciativa de The Lion y el grupo Masisteria el tema se llama No estoy en gente, bueno yo tampoco estoy en gente, estamos en nosotros, vamos a ver este tema y después creamos el tema, un tema promocional que está muy bueno, vamos a conversar con ellos, vamos señor director. No estoy en gente, no estoy en gente, no estoy en gente, cambia de brujo que a mi me está yendo bien, cambia de brujo que a mi me está yendo bien, cambia de brujo que a mi me está yendo bien, que a mi me está yendo bien, eh, cambia de brujo que a mi me está yendo bien, cambia de brujo que a mi me está yendo bien, cambia de brujo que a mi me está yendo bien, eso está bailando, eh. La José Le Ven a la Demar, se nota que me quieren dar problemas, pero conmigo no, yo les reinicio el sistema. Y el que juega con fuego se crema, por eso ando solo, siempre solo. Excelente tema, muy bien logrado. Me gusta el video, muy pronto. profesional. Ustedes tienen muy buenos patrocinadores, al parecer. Gracias, gracias. Realmente hay una cuanta cosa que se logran en relación, obviamente. Pero sí estamos de la mano del Art and Legend Music, que es la compañía que uno está reparlando a nivel de lo que es la promoción y el manejo. Y bueno, quiero dar antes de todo las gracias por la caridad bienvenida, la presentación y más que nada por el espacio de Tu Mejor Mañana. De verdad que lo agradecemos. Bueno, estamos con The Lion y el grupo Masisteria, acá en esta entrevista central del espacio Tu Mejor Mañana. Ustedes ya tienen tiempo trabajando en el género. ¿Cómo surge la iniciativa de hacer este featuring entre ustedes? Bueno, primeramente buenos días a toda la gente de San Cedo, de San Cedo. Nosotros somos Masisteria, un dúo ya de años trabajando y tratando la música. El género se dio, o sea, nosotros en el estudio de grabación, o sea, hicimos la idea. Pensamos en alguien con proyección, alguien fuerte, y quién mejor que Lion, una de las nuevas figuras de la música urbana. ¿Entiendes? Aparte, ¿sabes? Aparte de ser muy talentoso amigo nuestro. O sea, pues hicimos la propuesta, inmediatamente le gustó. Niño, no, muchachos. Vamos a darle que el tema está bueno, producido por un productor llamado Tomi La Bala, que también trabaja con nosotros en el estudio. ¿Entiendes? Y gracias a Dios el tema ha tenido una aceptación tremenda. A la gente le ha gustado, en el Cibao, en Capital, en el país entero está sonando el tema. ¿La letra de quién es la letra? ¿Quién compuso la letra del tema? Bueno, realmente la idea nace de la idea Paz, se comunica con Chaco, que es el dúo, ellos son un dúo, y le presenta el proyecto. Chaco saca un coro, se meten al estudio. Cuando tienen ya lo que es el demo, que es como, para decirlo en otras palabras, la maqueta, la idea. Ellos me mandan el demo, con parte del instrumento, yo lo escucho y me gusta, inmediatamente escribo mi parte, me apunto en el tema, y le envío la parte mía a ellos, ya ellos se encargaron de lo que fue la producción. Pero mayormente los artistas urbanos, cada quien compone su parte. Te vi, antes de pasar con Dani Hernández, te vi en una presentación, muy buena presentación, en un programa nacional con Crazy Design. Así es. Así que estuvimos por ahí, promocionando lo que fue el tema bien rico, una colaboración con Crazy Design, con Cuarta Trap, que está bien duro, como decimos nosotros. Así que les invito a todos que pasen por mi canal de YouTube, que disfruten del tema bien rico, así como el de Contenigente, que es el tema proporcional. Se lo disfruten, suscríbanse, denle like y compárenme. Las redes sociales de ustedes, Masisteria, para seguirlo. Yo soy un seguidor y adicto al género, me encanta el género. Sí, las redes sociales de ustedes, para seguirlo. El de Masisteria es arroba Masisteria, mas con doble C, histeria con H, Masisteria RD, Instagram, Facebook, así como YouTube también. Por igual, las redes sociales de mí, denle like oficial, D-H-E-L-I-O-N, oficial. Así que, suscríbanse a mi canal de YouTube y a todas mis cuentas de redes sociales. Estarán cantando aquí, tenemos informaciones en el carnaval de Salcedo. Ustedes son y tienen una canción a los nativos. Sí, sí, correcto. Vamos a estar por aquí el 9 de marzo, cierto. Yo mediante, vamos a estar aquí interpretando lo que es también el jingle que le hicimos a los nativos. Gracias por la oportunidad de confiar en lo que es el tema de nuestra gente y en nuestro talento. Vamos a estar aquí compartiendo con todo el pueblo de Salcedo y Genare y todo lo que existen en el evento. Bueno, pues, los proyectos e iniciativas, ¿qué viene? Pues esto no para, ¿eh? No, no, esto no para. Esto es música por un tubo hasta que la gente quiera. ¿Proyectos nuevos, iniciativas? ¿Se tienen dentro de los proyectos nuevos seguir ustedes juntos o solamente sería en esta parte promocional? Bueno, hasta ahora solamente es en esta parte. De luego, sí, como la química ha funcionado muy, muy, muy bien, vienen temas futuros, ¿entiendes? Pero Salayon ahora saca un tema ahora con... Esto se lo teme, yo te lo teme. No, bueno, yo vengo con un tema solo, luego de eso vengo con un tema con Chimbala y Musicólogo y seguimos trabajando. ¿Tú como que estás ranqueado? Sí, más o menos, sí, porque te veo un junte con Crazy Design ahora con Chimbala. Súper nuevo también. Súper nuevo también, súper nuevo. Sí, Chimbala va a estar también en el carnaval. Sí, Chimbala va a estar, así me enteré. Chimbala de este lado. Chimbala de este lado. Va a estar en... ¿De qué lado lo sé? Chimbala de este lado. Va a estar los ilegales y todo esto también ahí en Salcedo. Va a estar bien bueno, así que aprovechar y invitar a todo el público televidente a que se den cita al evento. Bueno, pues desearle éxitos, éxitos y miles de bendiciones. Bueno, tenemos a DJ Black ahí que está trabajando con ustedes. Sí, sí. Trabajando con ustedes. Sí, sí, DJ Black es DJ mío. Sí, sí. Bueno, Sal, producción, ¿qué tal si despedimos con el tema, con el video? Sí. Lo tenemos ahí, vamos a colocar el video y a ustedes darle las gracias. estaremos en el carnaval juntos. Gracias a ustedes. Sería bueno que ustedes mismos inviten a toda la persona a acompañarles en el carnaval. Sí, ya bueno. Bueno, mi gente, les habla es The Lion y Más Histeria. Así que todo el mundo pendiente. Este 9 de mazo vamos a estar en el carnaval de los Salcedos con el grupo Los Nativos. Yeah, this is The Lion, Más Histeria. Vamos con el video. Y sus mujeres, ¿dónde están que no la veo? Y su efectivo, ¿dónde están que no la veo? Y su montura, ¿dónde está que no la veo? Ah, 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 pero la envidia, el sal se le ve de lejos. Es que no estoy en gente. Es que no estoy en gente. Cambia de brujo que a mí me está yendo bien. Cambia de brujo que a mí me está yendo bien. Cambia de brujo que a mí me está yendo bien. A mí me está yendo bien. Cambia de brujo que a mí me está yendo bien. Cambia de brujo que a mí me está yendo bien. Cambia de brujo que a mí me está yendo bien. A mí me está yendo bien. Se le ven las demás. Se nota que me quieren dar problemas. Pero conmigo no. Yo les reinicio el sistema. Hace rato que me están prendiendo vela. Y el que juega con fuego se quema Por eso ando solo, siempre solo Te sale virao hasta el que tú le del moro Con esa cara y estas ruedas pa' otro coro Que yo te conozco, tú no vales un solo Y su mujer es donde está, que no la veo Y su efectivo es donde está, que no lo veo Y su montura es donde está, que no la veo Pero la envidia, que ya se le ve de lejos Es que no estoy en mente Es que no estoy en mente Cambia de brujo que a mí me está yendo bien Cambia de brujo que a mí me está yendo bien Cambia de brujo que a mí me está yendo bien Cambia de brujo que a mí me está yendo bien Cambia de brujo que a mí me está yendo bien Cambia de brujo que a mí me está yendo bien Cambia de brujo que a mí me está yendo bien que a mí me está yendo bien yo cada semana que pasa tengo jeva nueva estos niveles que esto nunca es que lo que llega viene para poner a mí en la chapa de tu jeva porque cuando yo la miro enseguida me la entrega no te funcionó tu brujería yo sigo matando en la vida en la vida mía que tú no estás avanzando es culpa mía oye quiero de lejito todos los judas judas quiero de lejito todos los judas quiero de lejito todos los judas que se visten de panas solo tiran cuando quieren ayuda de brujo cambie me está yendo bien pas amig ya de brujo camino hasta yendo bien Más, más, más histeria